Regrésamelo todo, corazón Cuando tengas un tiempo Los días que me faltan sin tu luz Son feroces y hambrientos La Virgen y los rezos, la espada y los enanos Las playas y los vientos Regrésamelo pronto, corazón Es que me estoy muriendo Regrésamelo todo, corazón Cuando sientas que existo El beso que te di tras el sillón Mi suspiro más tierno Mi Peter Pancinguendi, mi lobo solitario Y mis libros de cuentos Regresamelo todo, corazón Y estoy muriéndome por dentro Recuerdas la naranja del dios del caracol Y el poema de marzo Y la flecha de cuarzo Que le robe a un ángel Y clave en tu pecho La luna de rubí, el sol de porcelana Las dos manos de nacar La erótica manzana, todo te lo llevaste Corazón, los quiero de regreso Mi alegría nerviosa, mi llanto feliz Mis prosas y mis versos Mi carta apasionada, mi tel de limón Mi miedo, los espectros Mi crucifijo azul, mi muñeco de lana Y al hacerte el amor, las más tibias mañanas En tu equipaje estaban Corazón, los quiero de regreso Regrésamelo todo, corazón Remítete a misterios Al claro de aquel bosque No me dijes del fin Mis hojas, de mi cuerpo Tus labios arrancaron Tantas cosas de mí Mis orgasmos más densos Y si lo quieres bien Si no es mucho pedir Regresa tú con ellos Regresa tú con ellos